Gracias por establecer esa comunicación y sobre todo por hacerla, en este caso en el live de la Antorcha Deportiva del Fuego del Deporte. Gracias por estar en el 106.1, por compartir todo esto. Tal vez a quien está ahí en el control le están saliendo las imágenes horizontales, así que si no mejor pasemos a imágenes de fútbol, de fútbol de la liga. Y entonces podríamos hacer algo más. Moisés Cuyuch dice que los meros gallos de la vuelta por cuestiones de trabajo en Kichén no pudo seguir la primera etapa en vivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué mucha diferencia de tiempo? Saludos a Jacob y a Sumami. Pues porque dejaron ir la fuga, era una fuga consentida, pero fue una fuga que se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo, hasta que las diferencias eran bastante marcadas y fueron diferencias que luego se manifestaron con muchísimo tiempo. Estos son los tres corredores básicamente de la fuga, que son Nixon Rosero, estaba también el compañero de Stalin Puente Star y el más grande de los tres, con el uniforme más azul, con el azul más intenso, es del equipo Canals Procycling de México y es el ganador a la poste de la etapa que fue Cormac McHugh, el corredor irlandés. En este momento es el que está rompiendo el viento. Cuando salieron de la montaña del Mormón, luego del premio de montaña de tercera categoría, empezaron a establecer una cantidad de tiempo importante, empezaron a darle cambios a Cormac McHugh, los ecuatorianos, cuando vieron que era buena diferencia la que tenían, y ahí se fueron Nixon Rosero, básicamente también se fue ahí Stalin Puente Star, y llegaron hasta sacar un minuto y cinco segundos en 20 kilómetros, sacaron luego de ese descenso, en el cual a pesar de que atrás lo seguían los hermanos Gerson Toc y Freddy Toc, los dos chimaltecos, pero uno corre para de Corabaños, Gerson, y el otro corre para la asociación de Chimaltenango, Freddy Toc, el otro que iba era de Fraijanes, que corre para el lino Juan La Red, Edgar Torres, y también iba metido ahí el otro ecuatoriano Bayron Guamá, lo estaban haciendo bien, al final de cuentas creo que fue interesante. ¿Quién ganará? Yo digo que el que se pone de gran favorito para la vuelta es Nixon Rosero, le diría Roxana, creo que ellos venían por la montaña, pero ahora le van a apuntar a la clasificación general individual. Nixon Rosero no es un corredor cualquiera, es un corredor que ya fue 17 en la vuelta a Colombia, fue quinto en la vuelta a Ecuador, es el campeón nacional de ruta y campeón nacional sub-23 contra reloj. Aquí le hablaba Cormac Maggiú porque llegó Pita, el ecuatoriano, a decirles que tenían 45 segundos. Cuando vio que seguían platicando, arrancó al ecuador irlandés, lo hizo hacia adelante y de manera interesante, y realmente lo sorprendió Cormac Maggiú, los dejó hablando, se quedó un poco Nixon Rosero, pero posteriormente los alcanzó. Rosero, que en este caso es el que se queda atrás, el que lo alcanzó rápidamente fue Puente Star, pero Rosero es el mejor corredor de los dos. Quedaba ya solo tres kilómetros para la meta y que arrancó el que les metió el corredor irlandés. Juan Carlos Estrada dice que creería que el peligroso en ese pelotoncito es Guamá, ninguno que queda a 11 minutos los alcanzará, quizá uno de los top también. No, el peligroso de ese trío es Nixon Rosero, ese es el más peligroso de los corredores, indiscutiblemente Nixon Rosero es el más peligroso de los corredores que queda ahí. Me parece que es el gran favorito en este momento. Aquí vienen corredores que venían retrasados posteriormente, es cuando viene Byron Guamá, que es el que va adelante, atrasito de él con el suéter rojo va a aparecer Edgar Torres, detrás de Torres se va a poner Gerson Toc, atrás el Tico Gámez y atrás con el suéter verde el otro Toc, Freddy Toc. Los dos chimaltecos entraron ahí. Ellos hay que recordar que venían en el grupo, pero se lo zafaron cuando fue la montaña de segunda categoría y Cormac tampoco es que sea un buen escalador, por eso el corredor irlandés se va a quedar posteriormente en la montaña, porque Cormac salió con ellos, salió con Guamá, salió con los Toc, salió también con Edgar Torres, que no son malos escaladores, pero Rosero y su otro compañero Puente Estar se les fueron y ahí establecieron diferencia. Y este Cormac, el irlandés, se les fue posteriormente. En el plan, cuando iban descendiendo, se les fue Cormac, que tuvo un lance previamente, un altercado, tuvo con Brian Ríos, el quichelense, porque Ríos le alegó que porque él no jalaba. Y entonces Cormac le dijo, mire, mi jefe de filas es Heiner Parra, el colombiano, y él viene atrás en el grupo, yo no voy a jalar. Pero cuando ya la diferencia era tanta, él también jaló porque ya vio que no era posible y de repente ganaba la etapa y finalmente ganó la etapa. Antonio Reyes y Fuentes, qué gusto saludarte y acompañarte en esta tarde del Fuego del Deporte de Antorcha Deportiva, al igual que a Luis Tacam, que saluda desde Houston, Texas, ahí desde Houston, Texas. Ayer, por cierto, desde Austin, Texas, la capital de Texas, del estado de Texas, ganó Estados Unidos 3 a 0, pero le costó ganarle a Trinidad y Tobago. Iban 0 a 0 hasta el minuto 82 y en los minutos finales metió tres goles Estados Unidos, jugaba con 10 Trinidad y Tobago desde el minuto 37. Y no, digamos, este clásico, por cierto, el clásico del clausura 2023, este mismo año, fue un clásico intenso. Se anotaron seis goles, fue un empate 3-3. Por cierto, el Moyo Contreras hizo un golazo. También el Chucho López, que ahora viste los colores de comunicaciones, hizo un excelente gol para Municipal. En esa ocasión no se llenó el estadio. Esta vez ya están vendidos todos los boletos. Los 7,800 boletos que hizo Municipal están vendidos. Se espera una recaudación de 700,000 quetzales para los rojos. Este es el gol de Antonio Jesús el Chucho López. Para quienes están escuchando en la red 106-1, están pasando las imágenes del clásico 326, que se empató 3-3. Un clásico muy intenso, con un marcador que también reflejó los cambios que hubo dentro del terreno de juego. Me podrían dar un análisis línea por línea, dice Roxana Méndez del clásico. Y al criterio, ¿Quién ganará el clásico 327? Este es el clásico 327, Roxana. En mi opinión, va como para empate, como este del clásico 326, que fue empate 3-3. Yo creo que línea por línea. A ver, en la portería, Freddy Pérez contra... Bueno, de Municipal ha sido muy regular lo que ha tenido durante esta temporada. Hay que recordar que no ha sido la mejor campaña, hay que decirlo de esa manera, para el arco de Municipal. Ha tenido incluso muchas críticas al respecto. Eso no quiere decir que haya posibilidades, por supuesto, pues yo no diría de recomponerse o de hacer otro tipo de demarcación o un clásico diferente que vaya a ser finalmente, sino que creo que va a ser interesante, sobre todo por la paridad que se espera. Entonces, va a ser interesante, indudablemente. Yo creo que en ese análisis del clásico que hicimos, del 323, sobre todo por ese resultado que hubo de Municipal y Comunicaciones, en ese, perdón, en el clásico 325, es correcto lo que nos dice en este caso, cerca del clásico 326, que es el que se espera y el que veremos cómo queda finalmente. Son, no solo por la rivalidad establecida, hay que recordarle que el último clásico del torneo anterior, del 323, lo ganó Comunicaciones y fue un 1-0. Pero el que se jugó en marzo, es el que jugó en el estadio El Trébol, pues tiene las consideraciones interesantes. Ahí del otro lado, Kenderson Navarro, como les decíamos, contra Freddy Pérez, yo les diría que parejos, no veo que Freddy Pérez sea mucho mejor que Kenderson Navarro, de hecho, para mí están parejos a la hora de buscar. Una leve ventaja, tal vez, de Comunicaciones, diría, en la portería. En el sistema defensivo, con Pinto, con Fraquia, con Eric González, la posibilidad de Steven Robles, que viene de tratarse de recomponer de ese autogol que provocó contra los acapanecos, contra los gallos acapanecos. Recordemos, además, que Comunicaciones no está todavía clasificado, que Municipal sí, pero que Comunicaciones puede pasar a Municipal con una victoria. Del lado de Municipal, José Alfredo Morales, hay que recordar que al panameño Fariña lo pidieron de parte de su selección. También está en el centro de la saga, pues, por supuesto, por las bandas tiene Municipal. No han tenido tanta consistencia los rojos, pero yo diría que parejas las dos sagas, tanto Municipal y Comunicaciones. En el medio campo va a ser nuevamente interesante ver al Moyo Contreras en lugar de enfrentando a Pedro Altán del otro lado. Además, la posibilidad del medio campo de Comunicaciones con Corena. El Pitbull Domínguez está del otro lado, recientemente convocado a selección. Yo le doy paridad también en esa posición de la cancha. Adelante con Anangonó. Hay que recordar a Oscar Santis también en posibilidad. Antonio de Jesús López también para actuar con Los Cremas, que ha tenido una buena temporada, mejor que la que tuvo en la pasada campaña con Los Rojos. Del otro lado, indiscutiblemente la posibilidad de José Carlos Martínez, de Rotondi. También, yo diría que también parejos en posición y por eso le digo empate al final de cuentas Roxana. Me parece que como empate. Francisco Godoy pregunta por las cicles. ¿Cómo quedaron Chumil y Mardoqueo? A 11 minutos y 39 segundos. Cuando se dieron cuenta en el pelotón y no se habían puesto de acuerdo de quién jalaba, quién no jalaba, ya iban siete minutos de diferencia, ocho minutos de diferencia, siguieron despepitados y finalmente 11 minutos y 39 segundos. Una diferencia muy marcada y reitero, el ecuatoriano Nixon Rosero me huele como uno de los grandes candidatos para ganar la edición 62 de la Vuelta a Guatemala y que Ecuador puede ganar por primera vez en la historia la Vuelta. Hay que recordar que con ellos está Bayron Guamá, solo que Bayron Guamá corre para el Movistar, mientras que Rosero corre para la selección de Ecuador. Saludo para su gran amigo el comisario Juan José Hernández, dice Johnny Medrano, buena onda Don Juan José, ha colaborado siempre como el fuego del deporte con Antorcha Deportiva, se lo agradecemos muchísimo y por supuesto nosotros estamos con gallo, la mejor cerveza, orgullosamente guatemalteca, 100% nacional, disfrutamos de una gallo bien fría y seguimos con ustedes, con mucho más, en Antorcha, Geo nos dice, por ejemplo, qué tal el inicio de la Vuelta, hay buenas sensaciones, cuándo va a pasar por la capital o solo hasta la última etapa como todos los años, hasta la última etapa, Geo va a estar en el circuito del anillo periférico, arranca en la finca El Zapote y termina en la finca El Zapote prácticamente en Gallo, la mejor cerveza. Hay que recordar que viene mucha montaña y ahí va a haber operación de recuperación de Mardoqueo Vázquez y Sergio Chumil en la montaña, veremos quién de los dos puede sacar más diferencia, si se pueden sacar de encima a Nixon Rosero, que va a ser indiscutiblemente lo que van a tener en este caso específico. Gracias por poner la clasificación general individual con el primer irlandés que viene a correr, Cormac McJu en la primera posición. Juan Mix, qué habrá pasado con los ciclistas nacionales que no reaccionaron con la fuga, aunque fue mucho tiempo de diferencia con respecto a los mejores de Guatemala. 11 minutos y 39 segundos. Pues no creyeron nunca que iba a ser tanto a pesar de que iba gente peligrosa como Bayron Guamá. Guamá había tirado una chibolita de que no se sentía en su mejor forma, que no creía que iba a tener una buena actuación destacada. Hay que recordar que seis veces, Guamá ha sido seis veces top 10 de la vuelta a Guatemala. Vamos a ver entre Guamá y Nixon Rosero que me parecen los grandes favoritos, los hermanos Gerson y Freddy Tock, los chimaltecos, esperamos que respondan. Edgar Torres es la pieza de Lino Juan La Red que está cerca, indiscutiblemente va a ser uno de los que marque de cerca a los corredores ecuatorianos ahora, a Rosero y a Bayron Guamá, mientras que van a tratar de que se escapen, que se escapen por mucho tanto Mardoqueo Vázquez como también su compañero de equipo Sergio Chumil. Pablo Tello, ¿por qué ahora los líderes utilizan suéter amarillo y ya no el suéter Quetzal? Desde hace rato, ya tiene unos 20 años, digo yo, que se utiliza suéter amarillo y no suéter Quetzal. El suéter Quetzal se dejó de utilizar desde hace unos 40 años en la década de los 80's. Ya no se utilizaba el suéter Quetzal desde la década de los 80's. Antonio Reyes y Fuentes en el Comunicaciones contra Zacapa cree que el infortunio del autogol quiso dominar el balón siendo más recomendable despejar de pierna derecha hacia la esquina opuesta de donde venía el balón. ¿Qué creen? Bueno, lo más recomendable era despejar con la pierna izquierda en la posición que venía el balón sacando lo más fuerte posible hacia el centro de la cancha o hacia el lateral de la izquierda con la pierna izquierda. Quiso dominar la pelota con la derecha Steven Robles y entonces se le metió al palo mandejano de su guardameta Freddy Pérez porque Pérez iba cerrando hacia el lado de la derecha y se la cambió totalmente al lado de la izquierda. Ya no le pudo llegar Freddy Pérez. La otra opción es la que dice en este caso Antonio Reyes que era tirarla al tiro de esquina cerca del palo derecho. pero más fácil era despejarla en la izquierda si tuviera buena izquierda. Pero como tal vez no tiene buena izquierda Steven Robles entonces despejarla hacia el córner del lado derecho. Pero no hizo eso ni lo otro trató de dominar la pelota no lo pudo hacer y terminó metiendo el balón dentro de su propia portería. Miguel de León saluda desde Trento New Jersey porque en Guatemala la gente no entiende el problema de la liga semiprofesional de Guatemala es la porca oportunidad que le dan a las canteras porque siento Miguel que creen más en que viene un entrenador y con una varita mágica va a ser buenos jugadores esa me parece que es la primera de las consideraciones la siguiente que le daría es que los equipos ni siquiera tienen sus propios sus propias canchas cuando vemos precisamente para quienes están en el 106-1 no lo pueden ver pero es el momento en que Robles trata de dominar la pelota se le va al fondo del arco porque no domina bien en esa ocasión el balón y entonces tiene esa anotación ¿cuál va a ser la jornada para este fin de semana? Municipal y Comunicaciones juega el Clásico mañana a las 3 de la tarde mientras tanto el Clásico 3.26 como nos decía Roxana correctamente Guastatoya y Huehué van mañana a las 5 de la tarde Guastatoya contra Huehué allá en Guastatoya mientras tanto el domingo habrá un total de dos partidos mañana hay otros dos partidos porque juega Malacateco contra Mixco a las 7 de la noche y posteriormente Xela contra Zacapa a las 9 de la noche es decir habrá transmisiones televisivas por eso es que los partidos están a las 3 de la tarde a las 5 de la tarde a las 7 de la noche y a las 9 de la noche el domingo por la mañana a las 11 Coatepec recibe Antigua y a las 3 de la tarde Cobán Imperial contra Achuapa esos son los 6 partidos de la penúltima jornada que prácticamente abre la contienda ya para la fase de clasificación recordemos que ya está clasificado el líder Achuapa el sublíder municipal y el que va de tercero Antigua GFC los cremas están a solo un punto de clasificar es decir que en este instante estamos viendo como hizo una gran asistencia el Moyo Contreras hacia Andrés Lescano y como le salió la anotación pegada al ángulo superior derecho de la portería un golazo el que finalmente le salió a Andrés Lescano hubo una desviación en la espalda del marcador de Zacapa y eso todavía prolongó más la pelota en contra del arquero Álvaro García para la anotación y Antonio Reyes pregunta precisamente que el segundo gol de Zacapa que golazo el mismo que hizo el pase proyectado de Taco fue el mismo que anotó Chepe Espinosa correctamente que hizo su cuarto gol de la temporada Chepe bien por él ojalá que siga en un rendimiento bueno Chepe Espinosa es un jugador que estuvo con la sub 20 en el campeonato mundial así que esperamos que tenga la opción de seguir con una buena actuación vamos a ir a la pausa y nos vamos con Gallo la mejor cerveza orgullosamente guatemalteca 100% nacional disfrutamos de una Gallo bien fría en esta vuelta con Gallo la mejor cerveza y seguiremos por supuesto con resúmenes de el fuego del deporte de antorcha deportiva acompañándolos a todos ustedes en el fuego del deporte y con Gallo la mejor cerveza recordemos una cosa también estamos en Facebook Live en YouTube y en Twitter muchísimas gracias gracias por acompañarnos en cada una de sus intervenciones y vamos precisamente a la pausa y ya regresamos con antorcha deportiva con mucho más en el fuego del deporte seguimos 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 en el fuego del deporte en antorcha deportiva lo hacemos con Gallo la mejor cerveza orgullosamente guatemalteca 100% nacional disfrutamos de esa Gallo bien fría por ende dice Miguel de León que afecta a la selección nacional el que no haya un trabajo más importante de cantera sí pero como aquí creen que es el entrenador el que tiene que traer una varita mágica y él va a cambiar absolutamente todo entonces por ahí creen que esa es la situación que hay que hacer Antonio Reyes y Fuentes mencionan que en el primer gol de los cremas le toca la espalda al defensa la forma que sale el balón elevado inalcanzable para el portero así fue Antonio correctamente su percepción es excelente eso fue lo que sucedió le topó en la espalda al defensor de esa capa hizo una parábola mayor y entonces Álvaro García ya no pudo llegarle al ángulo superior derecho pero la desviación fue muy de cerca entonces la reacción de García fue correcta pero ya no le pudo llegar Roxana Méndez la final del 2010 fue clásico donde Fonseca empató casi al final y se fueron a penales siendo para ella la final más cardíaca en clásicos donde ganaron los cremas es correcto Roxana es correcto que buena memoria y sobre todo de un clásico que se terminó definiendo desde el punto penal y ganado ahí por comunicaciones gracias por el recuerdo Roxana excelente consideración se lo agradecemos muchísimo y sobre todo por ese recuerdo tan vívido Geo menciona que estaba viendo que hoy juega Honduras-México en Honduras en su estadio nacional y remodelaron la instalación y pusieron gramía de gran nivel híbrida ¿qué pasa? que no se puede hacer eso pues fíjense que no se puede hacer primero porque también ahí se celebran pruebas de atletismo es decir los lanzamientos el estadio no es del fútbol el estadio es la confederación deportiva la confederación deportiva es para 46 federaciones y asociaciones específicamente las que lo utilizan ahí son el atletismo y el fútbol y entonces se utiliza para ello el estadio nacional también de cualquier forma la gramía del estadio es de un caro mantenimiento tendría entonces que encargarse la federación nacional de fútbol del mantenimiento total de la gramía del estadio y esas son las consideraciones que hay geo menciona que nos vamos a morir con nuestro estadio hasta que se caiga a pedazos seguiremos otro 50 años con el estadio pues esta es una instalación que es patrimonio cultural del país y no se puede tirar por supuesto que la grama se puede cambiar el mantenimiento debería ser de la federación nacional de fútbol y es un mantenimiento caro pero sería responsabilidad de la federación nacional de fútbol en este caso específico Pablo Teio ¿cuáles son los países de cada continente que han participado en la vuelta? bueno ha participado de Oceanía Nueva Zelanda de Asia no recuerdo un solo país de Asia que haya participado en nuestra vuelta de Europa si han participado varios países empezando con España con Italia que también ha sido participante de vuelta a Guatemala Bélgica es otro de los países que ha venido Alemania Austria Suiza también ha venido aparte de ellos en los Países Bajos ya no se dice Holanda sino en los Países Bajos ha venido esos son los países europeos que básicamente Portugal también ha estado en nuestro país Portugal en la vuelta a Guatemala ha sido otro de los equipos que ha estado participando y de los países que han venido a la vuelta y que han estado participando en la misma me parece que se me queda algún otro equipo de allá de Europa a ver ya mencionábamos a Rusia ya mencionábamos a Austria ya mencionábamos a Portugal a los Países Bajos me parece que ahí estamos esos son los países que han participado Italia por supuesto que ya lo habíamos mencionado a cuánto tiempo están los chapines del líder cree que ya está cocinada la vuelta no creo que esté cocinada la vuelta pero es una diferencia muy respetable la que han sacado los corredores ecuatorianos tienen un minuto y cinco segundos sobre Gerson Tok y Freddy Tok van a tener que tratar de seguir fortaleciendo esa diferencia sobre Edgar Torres también tienen un minuto y cinco segundos son los tres corredores guatemaltecos que se metieron en la fuga grande porque ya no aguantó en este caso el sololateco Alex Roni Julajú tampoco Panjoj el Chimalteco así que ellos se quedaron previamente a la meta Nelson Panjoj ya no pudo llegarles y básicamente entró retrasado no tan retrasado como el pelotón pero ahí estuvo indiscutiblemente ya vamos a retornar dentro de poco al 106-1 a la Red TV y estaremos en un instante más con todos ustedes nos dice Nelson que luego de ver la goleada de Panamá en suelo Josefino creo que Costa Rica se le gana en el Doroteo Guamuchi se le puede empatar en San José menciona Nelson pues ojalá Nelson pero me parece más parejo que eso este doble enfrentamiento que vamos a tener si nos toca con los picos en algún momento pero Panamá tal y como les decíamos mostró que es el número uno de Centroamérica que en este momento está en un nivel superior que le llegó a ganar a Costa Rica eso sí o sea Panamá sobre todo donde sigue siendo un dolor de cabeza para todos es en el arranque rápido en el contragolpe la velocidad de Panamá no la tiene nadie en Centroamérica y no lo ha tenido nunca la cuestión es que antes no tenían ni siquiera liga de fútbol antes de mediados de los noventas hasta mil novecientos noventa y cinco era no tenían una liga consistente los panameños a partir de mil novecientos noventa y cinco crearon ya una liga consistente y eso les permitió despegarse despegarse del resto de países centroamericanos y lo hicieron de buena manera muchísimas gracias por compartir esta transmisión vía Facebook Live vía YouTube vía Twitter se los agradecemos infinitamente por estar con nosotros en el fuego del deporte en Antorcha Deportiva muchísimas gracias gracias a todos por hacerlo gracias a todos por realizar esta transmisión del fuego del deporte se los agradecemos mucho y por compartir esta transmisión en sus redes sociales gracias gracias por hacerlo ¿qué posibilidad tiene a Chuapa de quedar de líder? nos dice Julius Gómez yo no creo que tenga tantas posibilidades a Chuapa de terminar de líder del certamen sería buenísimo que lo haga Chuapa le da grandes oportunidades en la fase final porque entonces hay que recordar que a Chuapa estaría jugando en condición de local los partidos de la post temporada así que tenemos una interesante oportunidad de que haya un segundo equipo que sea campeón nacional de liga del oriente del país el único equipo que lo ha sido es Jalapa en dos oportunidades ya desapareció el deportivo Jalapa ahora se llama Tigres del Jumay correctamente lo ha hecho Jalapa ellos sí han respetado esa situación y y se llama ahora el los Tigres del Jumay gracias a todos ustedes preguntan mucho por el clásico yo creo que está bastante parejo el clásico incluso en la tabla de posiciones como siempre se dicen cosas de perogrullo de que un clásico puede ser para cualquiera cualquier partido puede ser para cualquiera cuántas veces hemos visto que el último de la tabla de posiciones le gana líder o al sublíder o al tercer lugar cualquiera le puede ganar a cualquiera y en este caso estamos hablando de los equipos que más presupuesto tienen en la liga nacional entonces están mejor formados tienen una gran profundidad en la banca tienen grandes posibilidades por supuesto y sobre todo por esas opciones que tienen afuera entonces el clásico indiscutiblemente va a ser importante primero porque comunicaciones no ha clasificado necesita un punto segundo porque si le gana municipal lo pasa así que el estadio El Trébol ya tiene vendidas las 7.800 entradas que fueron puestas a disposición del público escarlata porque en los clásicos no puede llegar aficionados de los equipos rivales a excepción de que alguien de comunicaciones llegue de incógnito y por supuesto que puede entrar claro que si grita el gol de los cremas no pasará nada agradable pero puede llegar puede llegar de incógnito puede haber comprado su entrada y llegar de incógnito una de las 6.500 entradas más 1.300 entradas de cortesía que tiene municipal para el clásico básicamente son para sus patrocinadores que tienen un convenio específicamente para ello así que veremos qué es lo que sucede en el clásico Antonio Reyes dice que primero había que despejar con la zurda pero entiendo que Robles no tiene zurda si no hubiera pretendido usar la derecha por la pobre técnica individual correcto ese es al final de cuentas este es el meollo del asunto ¿por qué? porque muchas veces mencionan no es que se desconcentró Robles no 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 y no es que no tiene una buena técnica individual y no le pegó correctamente la pelota así que el que se equivoca indiscutiblemente es Robles totalmente trata de tener la pelota con la derecha y le sale básicamente un pase hacia la red y provoca el autobol de esa anotación que hizo los gallos sacapanecos como nosotros le denominamos un equipo que le pusieron sacapa pero esa ficha ya desapareció pero ante la vista gorda de la federación pues puede pasar cualquier cosa muchísimas gracias por seguir con nosotros en el fuego del deporte en Antorcha Deportiva gracias por continuar gracias por acompañarnos y gracias por compartir esta transmisión vía Facebook Live YouTube y Twitter se los agradecemos muchísimo con todo Nelson no había visto que una selección se hiciera un candado como Trinidad ni una llegada de gol de Estados Unidos el 80% de posesión de pelota y aguantaron hasta el minuto 82 pues fue una defensa ultranza un candado total como bien decir Nelson el que hizo Trinidad y Tobago y casi le sale por poco le sale a Trinidad y Tobago esa opción que tuvo en algún momento determinado muchísimas gracias por seguir con nosotros en Antorcha Deportiva en el fuego del deporte buenísimo gracias por compartir y sobre todo por estar acá hay que recordar que hoy juega Jamaica contra Canadá y Honduras frente a México en la Liga de Naciones ya casi casi visar un pasaporte para la Copa América 2024 Panamá en la victoria 3-0 sobre Costa Rica en San José ahora les toca recibirlos en Panamá y el otro equipo que parece haber visado pasaporte jugando de local es Estados Unidos venciendo 3-0 a Trinidad y Tobago es más creo que Estados Unidos es favorito para ganar por uno o por dos en su visita a Puerto España algún ciclista favorito para llevarse la vuelta dice Félix Agustín Quieju bueno para Guatemala siguen siendo Sergio Chumil y Mardoqueo Vázquez a pesar de que están a 11 minutos y 39 segundos pero viene mucha montaña y ahí pueden establecer alguna posibilidad Nixon Rosero va a hacer lo posible por mantener esa diferencia de 11 minutos y 39 segundos creo que es el favorito de los que está adelante aunque algo podría hacer Bayron Guamá va a ser interesante lo que realice Bayron Guamá que está a 1 minuto y 5 segundos es decir le ha sacado 10 minutos y 30 segundos a Sergio Chumil y a y a Mardoqueo Vázquez nosotros ya vamos a regresar en el 106-1 en la Red TV lo vamos a hacer con todos ustedes acá en el Fuego del Deporte regresamos regresamos regresamos, regresamos, regresamos en el 106.1 en la Red TV y lo hacemos con gallo, la mejor cerveza, orgullosamente guatemalteca 100% nacional disfrutamos de una gallo bien fría hoy el irlandés volador Cormac McHugh ganó la etapa número uno de la vuelta y encima tres corredores sacaron más de 11 minutos al pelotón principal y otros cinco corredores más sacaron 10 minutos con 30 segundos así que la operación cacería va a empezar de inmediato y va a empezar de inmediato indiscutiblemente con todo con el Ino One la Red y Sergio Chumil y Mardoqueo Vázquez así que desde mañana operación descuento veremos si finalmente pueden hacerlo o no pueden hacerlo nosotros seguimos también con imágenes de fútbol porque el clásico viene mañana y el clásico puede significar la clasificación de comunicaciones el liderato para municipal o que ambos miren cómo se les despega a Chuapa o como Antigua también escala la segunda posición así que es un momento difícil para varios de los equipos veremos si finalmente cuando observamos en la Red TV el gol de Lainer García para el empate en ese momento del partido contra los gallos sacamanecos cómo finalmente terminaría dicho partido Don Juan Mix dice que el duelo ante Jamaica se evidenció que el problema no es la cancha como siempre aducen los entrenadores y los jugadores sino la calidad sino ni los mismos jugadores quieren ver eso está muy difícil que haya un cambio más cercano correcto ya todos dicen como que la gramía es todo como que todos nuestros problemas son por la grama y no por producir más y mejores jugadores que eso es lo que tenemos que hacer pero ya se quedó como como una de las respuestas como las que siempre dan para el clásico verdad que es un partido diferente que cualquiera puede ganar pues todos son partidos diferentes hemos visto miles de partidos a través de nuestra historia y jamás hemos visto un partido igual todos 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 son diferentes todos tienen diferentes consideraciones en cuanto a la tabla mil veces hemos visto que el último le gane al primero que el penúltimo le gane al sublíder que el penúltimo le gane al líder por supuesto que cualquier cosa puede pasar en cualquier partido en el que sea Nelson menciona que los cremas por dos no yo no creo que los cremas por dos pero de repente cualquier cosa puede pasar en cualquier partido en el que sea en el que sea Pablo Tello cuáles son los pronósticos para la jornada de la liga nacional y si se animan a los clasificados a cuartos de final en primera yo creo que en la primera división y estuvimos hoy viendo la llegada en San Benito clasifica San Benito luego del 4-4 en San Alfonso Ixtahuacán creo que Barberena va a prevalecer luego del empate contra Kichén el 0-0 me parece que Zacachispas de Chiquimula avanza a la siguiente ronda luego de esa victoria 3-0 contra Democracia y que Xuchite Peques le gana a Aurora luego de la visita y victoria 1-0 en Amatitlán mientras que los pronósticos para la jornada de la liga nacional me parece que el clásico termina con empate que Huastatoya va a vencer a Xinabajul por 2 a Huewe para decirlo bien porque Xinabajul dejó de existir ya pero ni modo los muchachos bajo la vista gorda de la federación Coatepeque también desapareció digamos los coatepecanos reciben Antigua el próximo domingo creo que ahí llega empate Cobán Imperial contra Chuapa en el estadio Verapaz el domingo creo que gana Cobán Imperial por 1 Malacateco contra Mixco me parece que gana Malacateco por 1 y Xela contra Zacapa creo que gana y hay que decirlo bien Xela contra los gallos Zacapanecos Xela Mario Camposeco contra los gallos gana Xela por 1 me parece así que va a ser una jornada emocionante donde puede haber ya varios clasificados hasta este momento son 3 los clasificados con Achuapa con Municipal y con Antigua el número mágico de comunicaciones es solamente 1 así que está muy cerca de la clasificación Antonio Reyes hace 4 o 5 años tuvo la oportunidad de ver la vuelta en Quesada Jutiapa y venían subiendo de los mangos al progreso Jutiapa creo que era la primera etapa eso del año del alto rendimiento es una cosa de locos correcto esa etapa venía desde Chiquimula desde Esquipulas para ser más exacto fue una etapa terrible en la que hubo un accidente horrible de Walter Escobar y desafortunadamente tuvo que abandonar esa edición de la vuelta en un descenso bastante peligroso Escobar cayó y ya no pudo levantarse y tuvo que abandonar esa vuelta un buen corredor el que salté con Walter Escobar es una situación tremenda el ciclismo es un deporte realmente bello es un deporte muy bello Roberto Pérez menciona que después de ver el juego Panamá contra Costa Rica se da cuenta lo lejos que estamos de la élite del fútbol y lo difícil que está clasificar para el mundial la cuestión Roberto es de que yo siento que habemos varios que estamos cerca yo pondría fuera de esos que estamos cerca a Panamá y Jamaica eso no quiere decir que en un torneo corto tal y como va a ser la eliminatoria mundialista puede existir una posibilidad de clasificación puede existir una posibilidad de clasificación y de repente la diosa fortuna está con nosotros y clasificamos ojalá que sea de esa manera muchísimas gracias por compartir esta transmisión vía Facebook Live YouTube y Twitter del fuego del deporte de Antorcha Deportiva menciona que Achuapa desea el empate en el trébol dice Francisco Godoy correcto Francisco un saludo hasta Atlanta Georgia claro que sí Achuapa quiere un empate entre los rojos y los cremas porque eso le puede permitir alejarse y quiere que pierda Antigua también porque es el otro que viene cerca Achuapa está cerca de una situación importante en su historia futbolística ganar la fase de clasificación está a dos partidos de hacerlo veremos si Achuapa finalmente gana una fase de clasificación sería bonito ahí está la tabla muchísimas gracias excelente Achuapa tiene 26 puntos faltan dos partidos únicamente para terminar la clasificación Municipal tiene 25 puntos está a uno juega el clásico contra los cremas Achuapa tiene una difícil visita con Cobán Imperial ojo que en la posición número 3 está Antigua que tiene una visita difícil frente a los cuatepecanos va a ser difícil para los antigüeños pero ahí están los cuatepecanos son el último equipo son los únicos que ya no tienen nada de posibilidades para la clasificación están fuera con 10 puntos mientras tanto Comunicaciones necesita un empate como mínimo para avisar su pasaporte a la fase final si gana pasan a los rojos y le sacan un punto pero tendría que perder a Achuapa para que Comunicaciones pudiera colocarse de líder y que no gane Antigua jugando en Cobán mientras tanto Malacateco visa la clasificación con una victoria tiene en este momento 21 puntos así que tiene que ganar en condición de local a Mixco va a ser interesante esta jornada Zacapa los gallos acapanecos para decirlo bien están empatados con Guastatoya pero Guastatoya tiene una mejor diferencia de goles así que los guastatoyanos interesante y los gallos acapanecos porque todavía están a 5 puntos de la zona de clasificación aunque con combinación de resultados de una vez podrían meterse a la misma es decir clasificar Mixco está en la frontera tiene 18 puntos está en la frontera de la clasificación Cobán Imperial por eso necesita la victoria contra Chuapa porque va noveno con 17 puntos Xelajú Mario Camposeco el campeón va décimo empatado con Huewe con 15 puntos ahí están metidos empatados Xelajú y Huewe así que necesitan sí o sí victoria va a ser una jornada lindísima esa que viene en la Liga Nacional así que Francisco me parece que va a estar bien cree que Costa Rica está en reestructuración porque vio mucho jugador nuevo y muy joven menciona Francisco pues no fue así ellos quieren ir a la Copa América y mostraron lo que tenían y esto es lo que tienen y por eso menos mal que copiaron lo de dar minutos regalados en la Liga Mayor y ojalá que se les ocurra poner límite de edad en la segunda y tercera como tenemos nosotros y entonces vamos a emparejar muchísimo ya esto lo están haciendo ellos están copiándonos a nosotros y ahí están los resultados cada vez peor los ticos en cambio los panameños edades libres no hay límite de edad y con una liga constante desde 1995 no tienen buenas canchas en Panamá no hay buenas canchas de fútbol pues los muchachos dicen que la cancha es lo que tiene que suceder bueno así es y así nos va Marco Monzón pero por supuesto esto es una verdad pero gruyo que bueno que hubieran buenas canchas pero mejor si hay más jugadores producidos eso es lo mejor y lo más importante y mejor si no hay límites de edad y mejor si no se regalan minutos en la Liga Mayor Marco Monzón dice salud con gallo la mejor cerveza dicen que el reporte arbitral del comisario si se le pone atención ha visto horrores en las llaves de cuartos de final de la segunda división correcto a mí me parece que segunda debería de ser más fuerte en las sanciones que le pone a los equipos que no solo hacen invasiones de cancha agresiones a jugadores rivales todo tipo de cosas en contra del contrario creo que esto tiene que parar en contra del rival en contra del adversario para no hacer la cacofonía del contra del contrario sino que el adversario o el rival y de esa manera creo que debería de comportarse pero esperamos que en alguna ocasión se realice en alguna ocasión se haga menciona Nelson que en el estadio Ricardo Zapriza llegó un momento que solo las voces de los entrenadores escuchaba era prácticamente un silencio sepulcral el que tenía el estadio Ricardo Zapriza ya perdían por dos goles en el primer tiempo y posteriormente llegó el hecatombe con el tercer gol de los panameños como dicen los muchachos pero el dos a cero lo vamos a levantar ahí está que no ahí está que es el séptimo marcador que más cambia y en el 80% de los casos no cambia pero bueno que se va a hacer si no recibimos buenas matemáticas mucho menos estadísticas y ahí sí ya no hay nada que hacer las bicicletas de la vuelta están equipadas con GPS o no dice Francisco no no tienen bueno en algunos casos sí la mayoría sí porque tiene ya de los relojes de entrenamiento que les ayudan muchísimo a ver la potencia los watts los vatios y ya saben qué kilometraje va de la etapa etcétera es decir son aditamentos muy importantes yo diría que el 80 por 90% de las bicicletas lo tiene yo diría que prácticamente todas no sé si hay alguna que no lo tenga gracias gracias por la pregunta Francisco un gusto Rui Ramírez tipografía dice sigue siendo la misma franquicia ya que escucha que no es correcto seguirle llamando igual a un equipo que ya desapareció y ahora salieron con nuevos dueños pues para mí sí sigue siendo la misma porque nunca desapareció por deudas y sigue siendo la misma franquicia de tipografía nacional a excepción que saliera la tipografía y dijera no no quiero que patrocinen a la tipografía nacional pero la tipografía nacional ya la tipografía en sí no tiene para patrocinar el equipo entonces este equipo es el mismo tipografía porque desapareció pero apareció nuevamente con un nombre que sí puede tener porque nunca se fue por deudas sino que se fue por desaparición o sea que puede seguir y es la misma franquicia así que esperamos que por ahí esté tipografía nacional nuevamente en la liga de los consagrados pero ahorita está en la tercera división y ni siquiera pasó a la siguiente ronda bueno nos dice un cristian arriola que nos tenemos que retirar y lo vamos a hacer con gallo la mejor cerveza orgullosamente guatemalteca ciento por ciento nacional disfrutamos de una gallo bien fría la mejor cerveza nilda nilda qué gusto saludarla como siempre qué gusto tenerla en el fuego del deporte en antorcha deportiva nos dice cómo están los equipos de la liga mayor con unos minutos de edad limitada pues todos saliendo ellos solo lo hacen por obligación no lo hacen por convicción es decir quien lo hace por convicción es que porque hay un buen jugador en el equipo por ejemplo como estaba jonathan franco como hay algunos equipos o algunos jugadores que destacan por calidad y no por obligación así tiene que ser y así es en todas las ligas del mundo y en todas las ligas del mundo tienen los mismos promedios de edad que en guatemala pero qué se va a hacer si recibimos una mala matemática mucho menos recibimos estadística entonces ni siquiera el entrenador de la selección nacional hace los promedios de edad aquí los promedios de edad son los mismos que en México qué vamos a hacer Nilda pero lo que vamos a hacer es despedirnos en el 106-1 en la Red TV pero seguimos vía Facebook Live vía YouTube en el fuego del deporte en Antorcha Deportiva que pasen un excelente fin de semana que se gocen la penúltima jornada de la liga nacional las etapas número 2 y número 3 de la vuelta y por supuesto que se gocen con el fuego del deporte con Antorcha Deportiva muchas gracias buena noche que pasen un excelente fin de semana hasta la próxima bien nosotros seguimos en el fuego del deporte en Antorcha Deportiva y lo hacemos con gallo la mejor cerveza orgullosamente guatemalteca 100% nacional disfrutamos de esa gallo bien fría qué gusto seguir con ustedes qué gusto seguir hablando del mundo del deporte nacional internacional gracias por compartir esta transmisión vía Facebook Live YouTube y Twitter se los agradecemos mucho hace un ratito dijo Pablo que solo Jalap era el único de Oriente que había ganado un título de Liga Mayor pero se le estaba olvidando los pechos amarillos si hombre la puerta del Oriente digamos que del lejano Oriente Pablo pero muchísimas gracias del lejano Oriente muchísimas gracias por esa aclaración Pablo te lo agradecemos profundamente Guastatoy ha sido tres veces campeón nacional de Liga es la puerta de Oriente pero por supuesto es un equipo del Oriente del país muchas gracias a Pablo Tello por su consideración por la aclaración y sobre todo por la corrección se lo agradecemos como siempre Pablo por todo muchísimas gracias Nelson para que Comunicaciones pierda o empate tiene que jugar un primer tiempo como en Tezacapa no, no no tiene que hacerlo puede ganarle Municipal son dos equipos bien armados si fuera de esa manera Comunicaciones tendría ahorita 40 puntos y no tiene 40 puntos y ni siquiera está clasificado a la fase final Nelson así que no es de esa manera Eric García veremos a otro italiano como Colina Pitandos Italia siempre se conserva como un fútbol que tiene un excelente arbitraje y constantemente sus árbitros están en los campeonatos del mundo así que me parece que seguirán en los campeonatos del mundo porque tienen una gran calidad nos preguntan acerca de la jornada cuáles serán los horarios del sábado y el domingo con mucho gusto se los decimos además también si hoy sigue la Liga de Naciones correcto a las 6 de la tarde van a jugar Jamaica y Canadá Jamaica y Canadá a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche van a jugar o sea que está por empezar Jamaica y Canadá y a las 8 de la noche Honduras contra México mientras tanto en la Liga Nacional Guatemala Municipal y Comunicaciones abren la jornada mañana a las 3 de la tarde a las 5 el 3 veces campeón de Liga Guastatoya enfrenta a Huehué mientras que a las 7 de la noche Malacateco los Toros de Malacateco una vez campeones nacionales frente a Mixco que trata de clasificar a la ronda final va en la octava casilla y a las 9 de la noche mañana Shell Aju Mario Camposeco contra los Gallos Capanecos el domingo que pasará el domingo los cuatepecanos reciben Antigua GFC a las 11 de la mañana y Cobán Imperial a las 3 de la tarde contra Achuapa linda jornada la que viene en el fútbol nacional mientras tanto Erick García nos dice que si puede haber pues grandes árbitros entre los italianos sí, sí, sí sí le decíamos anteriormente igual que Pierluigi Colina tienen gran calidad los árbitros italianos gran calidad Luis Takam que tanto afecta a los equipos de Guate los resultados de la primera etapa bueno creo que en la clasificación general por equipos todavía pueden recuperarse pero en la clasificación general individual van a tener que descontarle muchísimo a Nixon Rosero y a Byron Guamá desde mañana es decir tienen que empezar a sacar a todos el equipo ecuatoriano la selección de Ecuador trata de ganar su primera vuelta a Guatemala lo va a hacer con Luis Monteros con Brian Rosero con Nixon que ahora se convierte en el gran candidato de la vuelta con Franklin Revelo con Brian Obando y con Stalin Puente Star va a ser interesante va a ser interesante es una linda vuelta a Guatemala que viene yo siempre lo he dicho en el plan hay que atacar muchísimo y hoy atacaron los ecuatorianos que terminaron segundo tercero y cuarto del líder del evento pero creo que no va a durar mucho está el irlandés porque no le vimos mucho en el ascenso pero puede sostenerse algunos días puede sostenerse algunos días y además trabajar para Heiner Parra que es su gran corredor el colombiano así que ojo con Heiner Parra el colombiano y con Korn MacMajiu que indudablemente va a tratar de sostenerse por algún tiempo pero la gran baza del Canels no es MacGiu la gran baza del Canels sigue siendo Heiner Parra el colombiano y tienen que descontar y están en una posición difícil tanto Mardoqueo Vázquez como Sergio Chumil nos dicen porfa porfa no escuchamos bien la jornada del fin de semana con mucho gusto se los decimos la jornada del fin de semana hay clásico municipal contra comunicaciones en el estadio El Trébol a las 3 de la tarde municipal contra Los Cremas a las 3 de la tarde en Guastatoya el equipo local va a recibir a Huewe así que el 3 veces campeón de liga contra Huewe a las 5 de la tarde la puerta de oriente es Guastatoya la puerta de oriente bueno Guastatoya la puerta de oriente ahí está precisamente contra Huewe a las 5 de la tarde mientras que a las 7 de la noche mañana Malacateco los toros frente a Mixco ambos peleando todavía por entrar a la clasificación por la noche a las 9 de la noche Xelajú Mario Camposeco necesita sí o sí el triunfo sobre los gallos Zacapanecos así que van por el triunfo los superchivos del Xelajú Mario Camposeco frente a los gallos y el domingo a las 11 de la mañana en el estadio Israel Barrios los cuatepecanos frente a Antigua GFC a las 11 a las 3 de la tarde los Príncipes Azules de Cobán Imperial cierra la fecha frente a a Chuapa que es el líder en la fase de clasificación tenemos a Lampaolo Car para la última parte del programa solo para para que nos cuente cómo va desde Río Dulce y posteriormente va a pasar todavía más allá hasta Aipal así que adelante Alan qué gusto saludarte un gusto tenerte acá en el fuego del deporte qué estás tomando Gallo la mejor cerveza hola Doc cómo está qué gusto saludarlo y a todos ustedes exactamente en el puente de Río Dulce en este momento estamos pasando por acá Doc así que hacemos el arrastre al igual que los ciclistas y por acá vamos exactamente Doc así que aunque sea un ratito pero ahí estamos adelante y qué está tomando bien Gallo la mejor cerveza muchísimas gracias Alan pues rápidamente preguntas básicas ¿verdad? ¿cómo ha tomado la gran caravana los 11 minutos y 39 segundos que le han sacado pues a las dos grandes cartas guatemaltecas Sergio Chumil y también al corredor Mardoqueo Vázquez que defiende dos vueltas a Guatemala consecutivas pues bueno Doc hay entrenadores muy enojados como Bonnie Pérez hablábamos con él al final de la prueba pues nos decía y le preguntó Bonnie ¿cómo nos puede explicar esto que sucedió? pues él está muy enojado porque dice que sus ciclistas se quedaron en el pelotón y que nunca saltaron refiriéndose básicamente a lo que hizo Sergio Chumil y Mardoqueo Vázquez pues yo no creo que no los han querido dejar salir pero ahí se quedaron poco a poco ya no pudieron salir Doc pero sí algunos mostraban cierta preocupación por la cantidad de tiempo pero ya después del último paso de la montaña de 7 minutos a 8 y luego ya en la meta más de 11 minutos y medio fue increíble pero algunos de ellos estaban molestos más que todo el entrenador Bonnie Pérez estaba molesto por lo que pasó hoy con su equipo pero igual ahí tienen a Torres que está como uno de los principales ciclistas del lino Walla Red Dog sí lo que pasa es que a Edgar Torres a los dos Doc a Alex Ronnie Julajú que se quedó bueno básicamente ellos se quedaron en el ascenso del premio montaña ya no soportaron ese paso pero pero Doc los dos Doc y Edgar Torres que son los que están cerca a un minuto y cinco segundos los sacaron en un premio montaña de tercera categoría es decir no es que los hayan sacado en uno de segunda o uno de primera pero me parece contradictorio lo que dice Bonnie Pérez porque ellos están defendiendo el título el lino Walla Red está defendiendo el título es el equipo más poderoso de Guatemala tiene a los dos grandes favoritos entre los guatemaltecos ellos me parece que eran los encargados de jalar nadie más ¿por qué? porque todos los equipos tenían gente escapada tenía gente escapada el Canes Pro Cycling el que finalmente ganó Cormac Magiu incluso tenía Juan Pablo Rivas un mexicano también metido en la escapada es decir ellos no iban a perseguir el Movistar VPC tiene solo cuatro corredores y uno de ellos iba adelante jamás iba a perseguir el otro equipo que puede tener corredores para ganar la vuelta la selección de Ecuador tenía dos escapados ¿cómo iba a perseguir? es decir desde que salieron estos corredores los únicos encargados de perseguir era el Hino Juan La Red porque ellos tienen a los dos grandes corredores guatemaltecos es decir desde el mismo momento que se fueron hay que recordar algo Edgar Torres nunca hizo un solo cambio adelante un solo cambio no hizo Edgar Torres adelante e incluso casi se pelea Brian Ríos con el irlandés porque el irlandés tampoco iba haciendo cambios entonces le frenó la bicicleta enfrente de Brian Ríos el irlandés se mascó se enojó dijo ¿cómo va a ser eso? que me viene a casi a tirar y hubo un momento en que parecía que iba a haber hasta catos ahí en el pelotón pero él le dijo yo no voy a jalar nunca porque Einer Parra es mi líder y él está metido entre el grupo es decir él tampoco jaló los que iban jalando eran los ecuatorianos y algún otro equipo básicamente los ecuatorianos y en alguna ocasión jaló el otro mexicano en este caso Juan Pablo Rivas pero nadie más nadie más jalaba es decir que básicamente todo el tiempo lo sacaron los ecuatorianos adelante el gran trabajo lo hicieron los ecuatorianos y atrás se quedaron Esdras Morales se quedó Adolfo Vázquez se quedó Víctor Tuiz ellos tres eran los llamados a jalar absolutamente y si no había que hacerlo con Mardoqueo y Chumil porque había que quemar las barcas la cuestión es que Mardoqueo y Chumil no querían jalar porque ahí estaba Einer Parra que es el otro gran favorito de la vuelta hay aparte de Einer Parra un corredor colombiano que también hay que tomarle bastante respeto y que indiscutiblemente va a ser otro de los corredores que puede ser importante en la vuelta a Guatemala así que hay colombianos que están ahí escondidos pero yo diría que el mejor es Heiner Parra y a él es al que hay que tener mucho cuidado me parece ilógico lo que dice Boniférez porque ellos eran los que tenían que perseguir a nadie más bueno Alitan como que se cayó del puente del río así que vamos a seguir nosotros aquí estamos feliz fin de semana buena onda Luis gracias por tu consideración en cualquier momento se instalan por ahí lo escuchamos hablar ahí y lo vamos a dejar que comente al respecto yo lo escucho bien Doc ahí vamos a ver cuando usted cuando usted me diga vamos porque aparte el delay pero sí ese es el problema por eso no me había conectado antes porque se va la señal viene se va es muy incómodo pero acá estamos sí Doc todo eso lo que usted dice sucedió en plena competencia y al final Cormac McHugh pues quería también que Stalin Puente Star colaborara con él tampoco le iban a dar así de fácil etapa aunque se la terminó ganando Nixon Rosero se había quedado un poquito atrás y después logra alcanzarlos pero ya ninguno de los dos pudo derrotar al irlandés pero el irlandés andaba peleando fíjate Alan que se te corta se te corta mucho Alan creo que vamos a la victoria la primera etapa para él en esta primera en la que participa pues es increíble bueno gracias Alan vamos a cortar porque se te entrecorta mucho te agradecemos mucho y esperamos que tengan un buen camino y por supuesto mañana estamos estableciendo comunicación para la segunda etapa de la vuelta de hecho el fuego el deporte antorcha deportiva cuelga un resumen y usted lo puede ver después de la etapa esperamos que que lo goce está bien Doc gracias Alan buena tarde buena noche bien Alan está tomando gallo la mejor cerveza orgullosamente guatemalteca 100% nacional disfrutamos de una gallo bien fría Otoniel Ramos gracias gracias Otonel por los conceptos te lo agradecemos mucho creo que Shela se despide empato pierde no pasa un buen momento dice Nelson gracias Nelson pues vamos a ver mañana tendrán que hacerlo Pablo Tello pregunta si entre los archivos de antorcha deportiva tendrán el dato de cada jugador que anotaba un clásico desde que se empezó a llevar un registro claro bueno se ha llevado registro desde el principio el que se encargó mucho fue Marco Tulio Cobar extraordinario estadígrafo deportivo Marco Tulio nosotros lo tiene Carlos Antonio Paredes perdón que es quien maneja antorcha deportiva punto com así que Carlos lo tiene sí sí lo tiene todos los nosotros lo teníamos pero desafortunadamente lo dejamos en una en una computadora la cual ya no tuvimos acceso y entonces ahí se quedó desafortunadamente ya no ya no tuvimos oportunidad pero Carlos Antonio lo tiene y pertenece a antorcha deportiva punto com Estuardo González saluda desde Izabal qué gusto saludarte Estuardo y la gente de la Agencia Nacional de Estadística Deportiva que forman Roberto García Juan Quinto también Duque Gol está Carlos Antonio Paredes está también a Delcid lo tienen es decir están con toda esa estadística de los clásicos saludos hasta Izabal Estuardo González ya prácticamente mañana salen de Río Dulce donde está Alan Paolo Carr de ahí sale la vuelta a Guatemala de Río Dulce una linda etapa esa que viene va a ser una de esas etapas donde esperaríamos que ya empiecen a descontar va a ser una etapa bastante larga de 201 kilómetros que termina en Ipala Chiquimula con un excelente ascenso así que ahí es donde vamos a poder ver si le van a descontar bastante a Rosero si le van a descontar bastante a Bayron Guamá y a quienes más Nelson lo que miró anoche de Costa Rica son los mismos que antes por ejemplo Campbell pues ha tenido renovación la cuestión es que lo bueno es que pusieron a minutos regalados en la liga mayor y se vinieron para abajo hasta en las divisiones inferiores en las elecciones sub-20 y sub-17 Edgar Pelicó hay posibilidades de que Brasil quede fuera del mundial y a Venezuela en su primer mundial con estos resultados saluda desde Momostenango Totonicapán hay posibilidades de ver a Venezuela en su primer mundial a Brasil no creo que lo saquen ha perdido dos consecutivos es algo que no había pasado en eliminatorias mundialistas perdió contra Uruguay perdió contra Colombia por primera vez en una eliminatoria mundialista así que terrorífico para los brasileños clasifican seis de Sudamérica no creo que no clasifique Brasil y aparte de ello recordemos que el séptimo está en repechaje digamos que le fuera de la patada en séptimo lugar no, no Brasil creo que va a estar en el campeonato del mundo debería de estar saludos hasta Momostenango Edgar qué gusto en las pasadas fechas de la UEFA Champions jugó el Galatasaray el Galatasaray turco es prácticamente una presencia de la liga turca ya en la Champions Homero Reyes y qué juego de Panamá ante Costa Rica ayer en la liga de naciones de la CONCACAF en la liga A gran victoria de Panamá 3-0 en San José Costa Rica con esto prácticamente ya clasificó a la Copa América en el 2024 tiene que sostener el resultado en condición de local es decir los tres goles de ventaja es gran favorito Ángel Kalbach saluda desde Nueva York qué buena onda Ángel gracias por acompañarnos un saludo un abrazo y Brian Salguero buena selección la de Panamá le ganó muy bien a Costa Rica correcto donde más Panamá hace daño es en el contragolpe es terrorífico en el contragolpe la pasada fecha jugó el Bayern contra el Galatasaray pero en Berlín estaban jugando los Patriotas de Inglaterra los alemanes consumen fútbol americano de hecho consumen fútbol americano en Europa y se jugó ya en Londres se va se jugó en Frankfurt es decir por todos lados se está tratando de meter el fútbol americano en México también se ha jugado y se jugará próximamente así que están muy activos la NFL quiere ser un deporte universal no confinarse como le pasa al béisbol a Estados Unidos y tratar de ir hacia adelante Brian Salguero va a estar difícil la clasificación del Mundial 2026 para Guatemala están Panamá Jamaica Trinidad Honduras Nicaragua Haití Cuba bueno hay que poner a Costa Rica Costa Rica no lo descartaría para nada en absoluto hay que descartar a Costa Rica incluso El Salvador no hay que descartarlo son niveles similares a los de nosotros así que no hay que descartarlos para nada si hay que competir la posibilidad es que es un torneo corto como dijimos desde el principio son cuatro partidos nada más para clasificar a la cuadrangular final la cuadrangular final va uno el segundo va a repechaje es decir hay bastantes posibilidades para el Mundial ojalá que Guatemala pueda estar cerca y nosotros estamos con ustedes y estamos gracias a Gallo la mejor cerveza orgullosamente guatemalteca 100% nacional disfrutamos de una Gallo bien fría y en la vuelta a Guatemala en la edición 2023 tu bienestar es nuestro trabajo con Banco de los Trabajadores Banco de los Trabajadores ahorra con Banco de los Trabajadores la mejor tasa del 6.5% llámanos al 1755 la cuenta de ahorro de Banco de los Trabajadores le da 6.5% de interés así que la cuenta de ahorro de Banco de los Trabajadores con todos ustedes por supuesto en el fuego del deporte en Antorcha Deportiva muchísimas gracias buena noche que pasen un excelente fin de semana que se gocen un fin de semana de grandes partidos de la Liga Nacional de Fútbol y de las etapas 2 y 3 de la Vuelta a Guatemala muchas gracias buena noche que la pasen excelente en el fuego del deporte